Listo. Saludos. Quiero desmentir, permítanme, permítanme esto, mi nombre es Carlos Carreño, trabajador de Venezolana de Televisión, ancha del canal, orgulloso trabajador junto a mi equipo, a nuestra familia de este canal. Quiero desmentir la falsedad, la información que está colocando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Supuestamente se ven denuncias que aquí no nos están dando medicinas ni nada de eso a quienes estamos infectados. El kit que nos entregó el canal, aquí está, medicina, ya para iniciar el tratamiento a quienes estamos infectados. Aquí está. Lo tengo en esta bolsa todavía. Nos entregó este kit. Toallas. Ok. Y aparte de eso, aquí nos están garantizando la comida, tenemos colchonetas, tenemos dónde dormir. Esto no es un hotel, aquí no estamos de vacaciones. Aquí estamos en una situación de pandemia dentro de un canal de televisión y nosotros asumimos una realidad. Ok. No es un hotel. Quien aspiraba a dormir en un hotel, lamentablemente las vacaciones van para lejos. Ok. Pero quiero desmentir al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Aquí no tenemos las condiciones de hotel. Aquí estamos en trabajo, en faena, en una pandemia. Y aquí está parte para desmentir lo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Medicina. Sigamos venciendo. Adelante.